Me han pedido en algún comentario del episodio anterior que, además de cómo limpiar plata, sí puedo explicar cómo limpiar otros metales. Así que vamos allá. Voy a limpiar materiales que contienen cobre. Necesitamos bicarbonato sódico, vinagre, yo utilizo un vinagre especial que es vinagre para limpieza, que es algo más concentrado y sal común. Ponemos dos cucharaditas de bicarbonato sódico en un vaso y lo llenamos de agua. Lo disolvemos y lo vertemos dentro de una de las cubetas. A continuación pongo vinagre en un vaso y le voy a añadir una o una y media cucharaditas de sal común. Y vierto la disolución en la otra cubeta. Ahora voy a sumergir un trozo de cobre puro que tiene esta parte oxidada. Lo he oxidado simplemente calentándolo con una llama. Y esperamos cinco minutos. Ya han pasado los cinco minutos. Saco el trozo de cobre de la cubeta del vinagre y la sal y lo introduzco inmediatamente en la cubeta con la disolución de bicarbonato sódico. ¿Para qué es el bicarbonato sódico? Pues es para neutralizar el ácido de esta cubeta. El vinagre contiene ácido acético y se neutraliza con la disolución de bicarbonato. Así dejará de actuar sobre el cobre. El vinagre reacciona con el óxido de cobre para formar acetato de cobre, que será más fácil de limpiar. La sal permite que el proceso sea más rápido. Y ahora limpio la superficie que contiene acetato de cobre. Observad cómo queda manchado el papel de acetato de cobre. Esta bisagra y esta barra están hechas de latón, que es una aleación de cobre y zinc. Esperamos cinco minutos otra vez. Ahora voy a probar con este trozo de bronce. Es la mano de un almirez. El bronce es una aleación de cobre y de estaño. Y este ha sido el resultado. Nos vemos los lunes en Cienciavit. ¡Gracias!